¿Cómo está Isamara? ¿Usted se va así a su casa? ¿El atuendo con sus medias amarillas? Es que... es que ayer se me iba a poner mis zapatos Su peluchito, ¿qué le dice? ¿Qué hace ahí? Pero en realidad es un fan ¿Un fan? ¿Rubén? No, otro fan ¿No se enoja Rubén? No, porque tiene que enojarse Porque es su novia Tiene que enojarse Ah, pero sí es su novia No, tiene que enojarse ¿Pero es su novia? No, no es su novia Ok, qué linda, Isamara una vueltita Se fue hablando con su zapato ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias ¿Dónde se va Dayane? ¿Este es su facha de me voy de calle 7? A mi casa, a mi casita ¿Por qué tan deportiva Dayane? Es que pasa que vengo con la ropa de entrenamiento ¿Usted se va de rodillas a su casa? ¿Por qué las rodilleras puestas? Se olvidó Es que por algo Ah, eh Para cambiarme rápido Me olvidé sacarme uno ¿En serio? ¿Se olvidó sacarse? O sea, si va a ir con la rodillera usted Tranquila Sí, no me afecta en nada Le da pinta ¿Por dónde se va Dayane? Para que yo la puedo llevar ¿No? Ya, bueno ¿No? Ok, a ver ¿Con quién se va? Por eso la puedo llevar Ya sea en auto No, no, no OC, ¿quién es? No ¿Quién es OC? Nadie Responda 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 ¿Quién es OC? Tiene dos teléfonos Uno es para... ¿Para qué? ¿Ah? Uno es para... ¿Para OC? ¿Otro para el otro C? No Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo? Haceme la nota ¿Y? ¿Qué me dijo? Hace rato me tocaba No, no, no ¿Y me insultó? No ¿Quién lo empujaba? ¿Quién la buscaba? El momento era mi Y vos le dijiste a la mamá Claro Es que están vendiendo Venden más Mentira Mentira Es chiste Mira Es preciosa Luz Preciosa cuando llega Preciosa cuando se va Preciosa en las mañanas Y preciosa al dormir ¿Dónde se va ahora Luz? Al Ignacio Me está tomando el pelo No le tome el pelo a la gente ¿Dónde se va Luz? O sea, ¿de dónde voy a ir con esta pinta? Sí, con esa pinta yo ponte miré a dormir Una pijama No, obviamente voy al Ignacio Entreno un rato Luego Bueno ¿El novio se ve después? Después del Ignacio ¿Quién es su novio? Ah, no ¿Quién es su novio? No Tranquilas bailarinas de Daddy Yankees Se van con la gorrita Echase a las alas Muy, muy Y ya Echina Si las notan un poco zapaditas El tema es que no tiene novia hace tiempo Es complicado No les fue bien en el amor Chicas, yo las entiendo Porque a mí tampoco me va bien Y obviamente, mira Pame, súper archirre contra sexy Mira Y Barine Barine Con ustedes No Que hace todo lo posible Hace todo un esfuerzo Mentira, Barine Barine es un chiste Por favor Está hermosa Barine está preciosa Te la invito a salir Ya Está muy linda Es chiste Podría decirse Ya, qué buena está Con la cuello Y la coba baila Y la coba Ahora Ahora sé por qué andan juntos Y para bailar juntos Ahora sé por qué andan Oye, me gusta Me gusta su amistad ¿Puedo formar parte de su amistad? De su grupo Podemos ser tres Un trío impresionante Un trío de amistad Vamos a continuar Señoras y señores Por acá Por Eh Chicos Hola Me parece Me parece Por todos No Mira ¿Quién Es la ¿Quién es esa En la esquina? Hay alguien Hay alguien Ahí en la esquina Pero tengo miedo ¿Qué pasó? ¿Por qué se queda Estas horas tan Tan sola? Ah Lo que pasa es que no tengo Estoy robando wifi Y tengo que cerrar unos tratos Entonces Por eso Estás robando wifi No puede ser que esté robando wifi Hasta que llegue a mi casa Que uso wifi Por eso Venga ¿Y Jan? ¿Dónde está Jan? Oiga, no sé Yo tengo que estar en el baño Esa facha impresionante Me encanta ¿Cómo? Es que me abra la chaqueta Mi vida Un poquitito No tengo No Sabemos que no tiene nada Es un chist Es un chist Hay ocasiones Para vestirse súper bien Y hay ocasiones Para estar cómoda Ahora está súper cómoda Sí Y me viera Como paro en mi casa Y con esas palabras Yo me quedo Estoy robando wifi Bueno, pero a ver Dígame, Diego ¿Quién alguna vez? No es que toda la vida Robemos y nada Pero es que no he intentado Poner una clave del wifi ¿Cuál es el problema? El problema es que Nadie tiene la clave Del wifi del canal Solo en el eco ¿Por qué? Yo quiero levantar Una queja A nuestros Sí A nuestros compañeros De digital No sé quiénes Tienen que manejar Informática Informática Informática, perdón Van a disculpar No estoy muy informado Hay que compartir Me falta informática Cualidad del cielo Claro ¿Por qué? ¿Le dan la clave de wifi? Annalie Annalie tiene la clave De wifi, señores Cuando ni siquiera Anabel Anabel gasta sus meguitas